Atletas y entrenadores fueron parte del reconocimiento impulsado por la Municipalidad de Pérez Celedón y el Comité Cantonal de Deportes para resaltar la participación durante las justas que se realizaron a inicios de este 2023. Los deportistas agradecieron el gesto de las autoridades municipales. Es muy importante ya que lo que hace es que motiva a los deportistas a seguir esforzándose para poder lograr cosas por este campeón. Para mí es un acto muy bonito, agradecimiento hacia nosotros, que dimos nuestro mayor esfuerzo en los Juegos Nacionales y tenemos nuestra recompensa. ¿Qué recuerda de esa participación que fue en enero? Recuerdo cuando en la pelea, la última, la medalla de oro, me lesioné el hombro y en ese momento recordé a mi abuela que ella murió de mi preparación. Entonces yo le di que eso y eso es lo que recuerdo. Es muy lindo, además de la oportunidad que tuvimos de ir a Juegos Nacionales, esa manera de expresarnos que también nos toma en cuenta y todo, es muy bueno. ¿Qué recuerda de esa participación que fue en enero, comenzando este año? Sí, fue mucha emoción, mucho suspenso de si pasábamos o no y también mucho esfuerzo de cada uno de los entrenadores y también mis compañeros. Me parece una cosa demasiado bonita y algo importante para motivar a seguir haciéndolo, a seguir practicando deporte y a seguir a motivarnos nada más. Me parece súper bonito que nos hagan ese reconocimiento. Súper agradecido con el Comité Cantonal de Recreación de Pérez de León, que sea una ayudita mínima, pero siempre nos han ayudado y eso es de agradecer. A mí me pareció bastante bonito porque es muy bonito ser parte de todo esto, saber que aquí están casi los mejores atletas que hay en el país, porque pudieron llegar bastante largo y la mayoría tuvieron medalla. Entonces estoy bastante contento de estar aquí, como todo el mundo aquí. Cada uno de los atletas y entrenadores recibieron un certificado como parte de este homenaje.